Se va de Zagarpa, Tomás Fernando Castillo-Gern. Hoy rindió protesta y Zahías Berúmen en su lugar. Se esperan más cambios en las delegaciones federales del Estado. Pues al final el servicio público nos da la oportunidad y no creas que son tan diferentes. El propósito es ayudar a la gente. En aquella parte, pues, es una parte muy dirigida al sector social estrictamente y bueno, pues aquí venimos nosotros a sumarnos al trabajo que todos los días hacen los productores rurales. Tras más de tres años al frente de la delegación estatal de Zagarpa en Durango, Tomás Fernando Castillo-Gern deja el cargo, que hoy toma un hombre con experiencia en la materia agrícola. Tenemos el común denominador de ser seres humanos, de estar integrando familias, de estar haciendo comunidades y yo creo que es una lucha que se inicia y que continúa ahora. Del futuro de Cedesol, Zahías Berúmen notificó que deja una delegación en funcionamiento y lista para quien tome las riendas, algo que aún no se ha definido. Seguramente seguirá trabajando. Te comparto que la tenemos bien organizadita ahorita. El ingeniero Berúmen estuvo acompañado de figuras como el diputado Adán Soria Ramírez, Jesús Alvarado Cabrales, delegado de la Sedatu y el delegado de Prospera en Durango, Adolfo Martínez Montenegro. Para que por ningún motivo detenga las actividades que tiene encomendadas. ¿No he escuchado nombres de quién podría llegar? No, no es una tarea que me corresponde a mí. Ese es un tema que se refiere ya en las entrañas del gobierno de la Presidencia de la República a través de las autoridades de la propia Secretaría. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado.